Rubén Darío Martínez, el Lobo Martínez conocido, muy querido, con una larguísima trayectoria de una familia de músicos. ¿Eras también eso de escuchar discos, la radio, cuando era jovencito estaba inquieto detrás de la música? La primera vez que compré un disco fue en lo de Fulvio Acosta, el querido amigo Fulvio en su disquería, me vendió a cuotas. El disco valía 150 guaraníes. ¿Te acordás del intérprete? ¿De la orquesta? Ricky James, Gustoc, el festival de Gustoc. Ah, Ricky James y Joe Cocker. Joe Cocker, casi de la primera incursión, nadie sabía que existía Carlos Santana, él tenía una trayectoria muy oculta, hasta que él participa de... después estaban Crossy, Stilin, Nash y Young después. Ahí te quiero hacer un paréntesis porque quiero que escuche el disco después de tantos años que vienen acá en casa. Yo tenía 13 años, estaba en el colegio internacional y fue la primera vez que escuché una canción de los Beatles. Fue tocada en el salón de actos por la orquesta del Inter que en esa época estaba integrada por Carlos Schwarzman, Danny Nasta, Jorge Nasta, Jack Horn, Jackie Horn en bajo y Julio Álvarez, que es el ingeniero. ¿Te acordás del nombre del tema? Sí, me acuerdo. ¿Cuál es? Exactamente. Cry for Shadow es un instrumental que pertenece a lo primero que los Beatles grabaron. Escuchemos un poquito de Beatles con Lobo justamente y después vamos a la última parte de esta conversación extraordinaria en los vinilos de Mario. Un lujo hablar con el querido Lobo Martín. Chamba Show fue un fenómeno pocas veces visto, ¿no? Fue el grupo más popular de la historia. Duró solamente dos años y poquito. Grabamos en ese tiempo dos discos de larga duración que es bastante, bastante para el tiempo de vigencia que tuvimos. Quiero contarle a la teleaudiencia que acá hay un tema muy importante que destacar. Nosotros vendimos más discos que Benito Di Paula. El autor de mi amigo Charlie Brown. Estamos hablando de los 70. Estamos hablando del año 74. Exactamente. El Chamba Show duró hasta el 75 y mitad del 75 y en el 76 yo empiezo ya mi etapa con los Jokers. Claro. Donde también grabé. Es muy importante eso. Lástima que se nos viene el corte, pero quiero decir que tengo el privilegio de haber sido el mentor de esos discos de los Jokers que se tocan hasta hoy día. Que Viva España es un gancho de todos los Jokers cuando quieren en cualquier lado que quieran levantar la fiesta ponen que Viva España. Eso me pertenece a mí. Pero me quiero despedir justamente con el tema que tanto vendió y sobre todo tanto bailamos de Chamba Show recordando a Valencia Garceta. Inolvidable. La querida Val, como le dice hasta La laistana de comincio. begin de hacerlo. ¿Le dice? ¿Le dice que va a la fiesta? Eeeh,'d kryz, ve kw sauce. ¿Le dice o pez? ¡Gracias, da medicina de mi houses! ¡Gracias!